Bienvenida esta tarde a la doctora Guadalupe Cruz, Guadalupe es médico internista, supervisora del call center de pacientes COVID del hospital 20 de noviembre del Issste, porque me acabo de enterar y qué bueno que me enteré para poder promover esto, de que el Issste está dándole servicio vía telefónica o vía pues todos estos sistemas que tenemos a personas que enferman de COVID. Guadalupe, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿En qué consiste este este servicio de call center? Los pacientes que egresan del hospital se nos asignan, nos mandan una lista de pacientes diariamente y nosotros los contactamos por videollamada. Entonces ya tenemos un formato donde se le hacen una serie de preguntas relacionados obviamente con los síntomas primordiales, algunos otros síntomas que pudieran tener que no estuvieran relacionados con el COVID, si ambas adecen de alguna otra enfermedad además del COVID y después se les pide que se hagan mediciones de los parámetros de oximetría, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todas estas situaciones para poder saber más o menos a través de verlos y a través de lo que ellos nos dicen cómo van evolucionando. O sea, hay pacientes que fueron dados de alta del hospital y ustedes quieren darles seguimiento hasta que la persona pues ya no puedan dar realmente de alta. Exacto, o sea, algunos pacientes se dieron de alta temprana porque sus condiciones lo permitían, algunos son pacientes que estuvieron muy complicados durante la hospitalización, algunos con intubaciones prolongadas, algunos con tracheostomía. Entonces estos pacientes nosotros les damos un seguimiento a través de este sistema para ir viendo cómo va haciendo su evolución en casa y evitar que si tienen alguna complicación no se percaten. Entonces nosotros somos quienes necesitamos la indicación de que hay que regresar al hospital en un momento dado si es que vemos que se están complicando. Y de los que están ustedes, ¿a cuántos enfermos o ex enfermos estar atendiendo por la unidad de call center? Pues mira, ha sido variable. Hay días en que tenemos, por ejemplo, seis pacientes nuevos más los que ya cada quien está viendo que le está dando un seguimiento que generalmente en promedio son como cinco consultas que les damos. Si lo amerita, pues obviamente se dan más consultas o si el paciente está totalmente bien, entonces pueden ser menos número de consultas. Y el... Perdón, sí, dime, dime. Sí. No, y entonces nos van agregando los que nos van mandando diariamente que los vamos sumando para ir teniendo un volumen mayor, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo le dedican por por medio del video, la videollamada a cada paciente en promedio? Es variable, pero vamos a decir más o menos unos treinta, cuarenta minutos en lo que platicamos con ellos, los vemos, les pedimos, a ver, enfóquenme la cara, déjenme ver cómo respira, este, que les pedimos que se tomen los signos. Ahí a veces ellos nos dicen, no, es que estoy muy destaturado, a ver, tómese ahorita el la oximetría y enséñeme el oxímetro y cosas así que les da algunas algunas instrucciones, ¿no? Hasta para los familiares en el sentido de, oiga, lo veo que está por ahí, que no trae usted cubrebocas, deben todos de tener cubrebocas. ¿En qué momento ya puede levantarse el aislamiento? A ver, vaya reduciendo poco a poco el oxígeno. O sea, vamos haciendo algunas intervenciones y también con respecto a algunas de las enfermedades adyacentes, ¿no? De 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 total de los que han visto, ¿ha sido muy usual o poco usual regresarlos al hospital? Mira, ha sido poco usual, pero hasta ahorita hemos regresado a tres pacientes y bueno, gracias a Dios y gracias a la intervención de mis compañeros, de alguna manera logramos que regresaran rápido al hospital para obviamente continuar su atención. Tuvieron que rehospitalizarse y ya este dos de ellos están ya en casa. Esta es una nueva forma de hacer medicina. Ya existía algo similar, pero de esta manera tan intensa creo que nadie se lo imaginaba, ¿verdad? No, yo creo que nadie, la verdad. Así es. A veces es difícil porque pues uno está acostumbrado a la clínica de tocar al paciente y verlo y algunas cosas que tiene que son indispensables a lo mejor para hacer una buena clínica. Pero bueno, tiene uno que adaptarse a esta situación y obviamente el paciente y el familiar pues participan también activamente cuando uno les pide, a ver, enséñenme sus uñas para ver si está cianótico o a ver, levántese. Estás bien. Este, levántese la camiseta para ver si no tiene algún problema de respiratorio. O sea, hay muchas situaciones que se han ido acoplando, ¿no? ¿Qué tan exigente, qué tan estresante es para los médicos estar utilizando estas nuevas tecnologías? Como tú dices, acostumbrados a haber tenido al paciente enfrente y ahora tiene que ser por un medio como este y una gran cantidad de pacientes al día. ¿Qué tan estresante es? Mira, yo creo que es estresante porque siempre se queda uno con la zozobra de no haya yo pasado por alto algo y este paciente se agrave y se queda en su casa, ¿no? O se complique más en la casa. Entonces, sí tiene uno que tener a veces a lo mejor más acuciosidad en el sentido de decir, a ver, muéstrame esto, vuélvase a tomar esta cifra que se está tomando, a ver, quiero que le tomen a fuerza esto, a ver, hable a la familia para que me platique qué ha pasado. O sea, como que hay muchas cosas que se han tenido que ir modificando, obviamente para tratar de darle una mejor atención al paciente. Cuando termine la pandemia, algún día deberá terminar. Esperemos que sí. Esperemos, estamos así todos. ¿Esperas tú que este sistema de call center ya quede establecido como una manera de seguir atendiendo a los pacientes que son dados de alta o a los enfermos que no tienen que requerir hospitalización para poder tal vez reducir la saturación en hospitales de tanta gente y dar un servicio más personalizado? Yo creo que sí, ¿eh? Sería una cosa magnífica, sobre todo para algunos pacientes que, vamos a decir, los pacientes hematológicos que sabe uno que a veces fácilmente se pueden complicar en la casa y poderles dar un seguimiento y que ellos te estén diciendo, ¿no? Pues ahora tuve fiebre, ya me salieron petequias, estoy sangrando, está pasando esto. Y evitar a veces el retraso de que los familiares piensan que estos síntomas van a pasar rápidamente y no pasan y llegan ya en situaciones críticas a los hospitales, ¿no? Y también, obviamente, como tú dices, para desahogar un poco la cantidad de pacientes que llegan a las consultas, a los servicios de urgencias, a hospitalizaciones. Entonces, sería excelente poder continuar con un sistema así, ¿no? ¿Cuántos médicos están colaborando en la unidad de call center que tú supervisas? Ahorita somos como doce, más o menos. Entonces, estamos seis en una guardia y seis en la otra guardia. ¿Las guardias de qué duración son? Generalmente estamos en la mañana, pero, por ejemplo, si hay un paciente que uno ve que pudiera complicarse durante el día, entonces les hacemos seguimiento en nuestros domicilios por estos medios de teléfono, ya sea llamada telefónica o videollamada para estarles dando seguimiento. A veces, por ejemplo, los fines de semana que no vamos al hospital, si el paciente lo amerita, nosotros le estamos haciendo contacto telefónico o de videollamada para saber cómo ha ido evolucionando. Y en un momento dado, si se requiriera y siendo fin de semana, pues se arregla todo el sistema para que el paciente pueda regresar al hospital, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los pacientes ante esta nueva modalidad? Porque hay pacientes que quieren que el doctor esté junto a ellos y que les tome la mano, o sea, el contacto físico, el contacto humano. ¿Cuál es la reacción de los pacientes ahora con esta nueva modalidad? Pues fíjate que realmente la gente está agradecida. Independientemente de que no haya un contacto físico, el hecho de que, como menciona paciente, dejas de ser el número fulano de tal o el expediente fulano de tal y soy la señora fulana de tal, a quien un médico está preocupado por dar un seguimiento. Entonces, creo que la gente está contenta también. A lo mejor, a veces no al 100%, pero bueno, están conformes de que se les dé un seguimiento, que se les oriente a veces en algunas situaciones importantes. Y contamos también a veces con el apoyo de algunos otros servicios que nos apoyan a nosotros. O sea, vamos a hablar de rehabilitación, de dermatología, de otorrinolaringología. Y en un momento dado, si uno requiere de alguien más del hospital, de los psiquiatras o algo, siempre tenemos el apoyo. Nada más es cuestión de contactarlo y decirle, oye, tengo un paciente, puedes venir aquí, te lo voy a citar a tal hora para que platiques con él y veas qué es lo que consideras, ¿no? ¿Estás contenta con esto que estás haciendo? Muy contenta. Qué formidable. Oye, mil felicidades. Gracias por lo que haces por tus pacientes. Agradecele a todos los médicos de la unidad del call center todo lo que hacen por ellos, porque así como somos bien criticones, también tenemos que darles el crédito, el mérito y el agradecimiento a personas como tú, Guadalupe, que están trabajando para salvar vidas y para enderezar vidas. Gracias, Eduardo. Sí, yo paso tu saludo y tu agradecimiento. Y gracias por la entrevista, muy amable. Gracias a ti. Que tengas buena tarde. Guadalupe Cruz, médica internista, supervisora del call center de pacientes COVID del Hospital 20 de Noviembre del Issste. Gracias, Guadalupe. Gracias, buena tarde. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.